Saludos desde Nibiru Bueno pues ya vimos como deshacernos del Tyrant en la comisaría con Leon y ahora vamos a ver como mandarle a paseo jugando con Claire y en esta ocasión antes de apagar el fuego del helicóptero debemos llevar equipados las llaves de picas y de corazón y por supuesto el engranaje grande El proceso va a ser el mismo que con Leon es decir, tenemos que conseguir el componente electrónico y después bajar al garaje lo único que cambia un poco es el camino a seguir vale, al igual que con Leon, en nueva partida 1, el bueno de mister X va a aparecer al apagar el fuego del helicóptero bueno pues ahora le hacemos un poco la pirula para dejarle atrás y salimos escopetados hacia la oficina oeste que está en el primer piso ¡Morirás vivir! ¡Morirás vivir! ¡Morirás vivir! ¡Morirás vivir! Cuidado con el bueno de Marvin si no lo habéis matado y ahora abrimos la puerta de la oficina con la llave de picas si no la habíamos abierto ya antes y ahora tenemos que ir a por el mango del gato hidráulico a la sala de registros que está al lado con cuidado de no provocar al liqueer que pulula por ahí vale, usamos la llave corazón, pillamos el mango y ya podemos ir a la biblioteca pero antes esperamos a que entre el Tyrant para hacerle un poco el lío vale, fuera llaves y a ver si llega ya el pesado ¡Hola, Peláez! ahí no me ha quedado otra que salir por patas porque no le daba tiempo al liqueer a atacar y si no me pillaba al Tyrant ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Oh, Pobre Marvin! Bueno, ahora voy a ir caminando para despistar al Tyrant o al menos para que deje de ir en modo persecución a por mí bueno, nada más ¡No! 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 Bueno, pues de booty, se ha ido pronto y no se ha puesto a buscarme como un loco, así que ahora ya toca mover las estanterías. Aquí hago el primo porque se pueden mover todas las estanterías de golpe. Si movemos la de la izquierda del todo directamente, desplazamos a las de la derecha a la vez y ganamos tiempo. Y quiero dar las gracias al crack de GNC Videojuegos por compartir este pequeño truco con nosotros. Un abrazo desde Nimiru. Bueno, pues ya queda poco para hacer que Mr. X desaparezca de la comisaría y podamos explorarla tranquilamente sin la tensión de que nos esté persiguiendo continuamente. Que el tío puede llegar a ser bastante cansino, la verdad. Pasamos de ese zombi desquiciado y ahora nos toca hacer el puzzle de los engranajes para conseguir el componente electrónico que era nuestro objetivo desde el principio. Ahí va, se me olvidó volver a pillarlo porque ahora hay que volver a usarlo. cogemos el pequeño y colocamos el grande. colocamos ahí el pequeño y ya lo tenemos. cogemos el pequeño y ya lo tenemos. Pese a todo el escándalo que hemos montado, esta habitación es una zona segura y no puede entrar en ella el Tyrant. Vale, examinamos la caja y ya tenemos el componente electrónico. Y el último paso que falta para mandar a tomar viento al Tyrant es ir ahora a la oficina del jefe que está en el segundo piso del lado este. Por aquí llegamos en un peliquete porque solo tenemos que bajar un piso. Pues ya estamos en la oficina del jefe y el paso final que va a quitarnos de en medio a Mr. X para que podamos campar a nuestras anchas por la comisaría sin su acoso, es utilizar el astral. Vale, pues con esto hemos activado un click en el juego que quita al tyrant. De su patrulla y persecución por toda la comisaría, así que ya podemos movernos plácidamente por ella y buscar y hacer lo que tuviéramos pendiente sin el agobio de Mr. X. Bueno, y ya para finalizar me voy a dar una vuelta para comprobar que el truco ha funcionado. Espero que os haya gustado el vídeo y que os sea de ayuda para hacer más ameno el juego, porque he visto a mucha gente que les mola mucho, pero que les disgusta y les parece agobiante la persecución del Tyrant por la comisaría. Así que con esto podemos hacer que dure solo un momento. Ya sabéis que en la web estamos preparando una guía completa del juego y seguiremos subiendo vídeos de este juegazo que nos ha brindado K. Disfrutad del vicio y sobrevivid a Raccoon City. Un abrazo y nos vemos por Nibiru. Disfruta los videojuegos. Disfruta Nibiru.